Saben que yo me sé todo el diálogo de galleteros El tema de las bengalas en obras Sin silbito, sin nada raro, muchachos El tema de las bengalas en obras No, 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 en serio, en serio, chicos Oigan, es extremadamente cerrado, por favor Oigan, bueno, no soy la policía No me silben Escuchen, si me van a silbar, me ofendo y me voy, chicos Ustedes saben cómo nos manejamos nosotros Siempre con este tema Pero a veces tenemos que hacer excepciones, muchachos No, no hay vuelta que darle Yo, ustedes, ustedes saben cómo nos manejamos Lo saben realmente, pero, pero bueno Son así las cosas, chicos Véganse de hacer doblaje, boludo Mucho doblaje Mucho doblaje cualquiera Estaba hablando Biasa Bien 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 Bien